Para GDC en el show, informa Marcelo Yosete de Carlos Paz. Y aquí estamos, en el Teatro del Sol 3, de martes a domingo 22.30 se presenta este show humorístico musical del mago Gustavo Abusleiman. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Marcelo. Un saludo a toda la gente. Y no se pueden perder el show, es espectacular. Gustavo, vos tenés vasta trayectoria, trabajaste en Crucero. Estuviste en Televisión de Córdoba durante muchos años. Estaba un poquito como desaparecido. Esta oportunidad de hacer teatro para que la gente te vuelva a ver, está buena, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y aparte me encanta el teatro. Muchos años estuve en Televisión, hace muchos años que dejé, pero volvemos ahora al ruedo. Bueno, y está muy gracioso. Me dijeron que te quieren cortar un poquito de la rutina porque estás haciendo reír mucho. Sí, he escuchado rumores. Bueno, y la tenemos a ella, que está pasando una gran temporada. Valeria Sánchez, canta, baile, actúa, está en televisión, teatro, cine, kioscos, revistas. Sí, de todos lados. Tratamos de hacer de todo gracias a Marcelo José, que nos da la posibilidad de mostrarnos en todas las facetas, a vidas y por haber. Somos un equipo muy grande. Está, bueno, acá tenemos al mago Moe Landman, está Pamela Lucero, que es la bailarina, que hacemos un show muy bonito entre las dos. Que espero que les guste. Y bueno, no sé, presentá la sorpresita, vos. Y bueno, y acá mi papá, Pichón José, la enciclopedia del tango, dijo Javier Nero, ¿cómo estás, papi? Así es, muy bien, muy bien, contento, contentísimo de la gente que estuvo esta noche, que nos hicieron sentir muy felices. Bueno, muy bien, estaban los jurados los premios Carlos Pamela, gran show hoy, ¿eh? Gran show, la gente se prendió bastante. Y bueno, acá tenés magia, tenés baile, o sea, canto, de todo. Así que toda la familia se va a divertir con nosotros, los esperamos. Acá, Teatro del Sol, Sala 3, Josette y La Risa Prometida.